Buenas tardes, estamos con Felipe Formariz, subdirector general de marketing de Tour España. Buenas tardes Felipe. Buenas tardes. Antes de nada, darte las gracias por la participación en Think Travel. La verdad es que para nosotros es un placer y un privilegio poder contar contigo especialmente en esta cuarta edición de Think Travel. Nada, quería empezar, te quería hacer unas cuantas preguntas. En primer lugar te quería preguntar cuáles son los retos de Tour España para 2011 y una valoración de 2010, pero principalmente cuál es el mayor reto al que se enfrenta España como destino turístico. El principal reto al que se enfrenta España actualmente y sobre todo en lo que respecta a los mercados más cercanos que suponen la mayor parte de los turistas que visitan nuestro país es conseguir reposicionar la imagen de España que está en cierto modo un poco erosionada, aunque sigue manteniendo la fortaleza que tiene la marca España como una marca líder. Y el año 2011 básicamente va a consistir en intentar lanzar esa estrategia para reposicionar esa marca España en estos mercados maduros y sobre todo también en poder darnos a conocer en aquellos mercados lejanos como pueden ser los asiáticos, Oriente Medio, América, donde apenas se nos conoce y donde queremos empezar a estar presentes. Vale, por otra parte, sobre todo desde el punto de vista de la coordinación, ¿crees que a la hora de la coordinación de la promoción turística existe coordinación entre regiones, ciudades, autonomías y países? Existe bastante coordinación entre todas las administraciones que están implicadas en la promoción de los destinos turísticos y un muestro de ellos son los numerosos convenios de colaboración que firmamos todos los años con las comunidades autónomas, con las marcas suprarregionales y que suponen una promoción conjunta de los distintos destinos españoles en todo el mundo. Con lo cual, aunque sí es cierto que siempre se puede ir mejorando y siempre se pueden ir haciendo cosas mucho mejor, sí que existe esa coordinación. Vale, luego te quería hacer dos preguntas más. Por una parte, ¿cuál es la valoración, sobre todo desde el punto de vista del turismo español, para el 2011 y sobre todo para este último trimestre de 2010? Sí, bueno, los datos que tenemos apuntan a que se está recuperando el turismo, a que las cifras son positivas, son relacionadas al año pasado y en principio pensamos que el final del año va a seguir esa línea y que el 2011 sí que va a ser ya el año de la recuperación y que por lo tanto, bueno, pues vamos a ir incrementando ese número de turistas que nos visitan, esperamos que el nivel de gasto sea mayor y sobre todo intentaremos seguir trabajando en diversificar los mercados de los que vienen. Y ya por último, y hablando desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, ¿estamos apostando por las nuevas tecnologías a la hora de la promoción turística de destino? En el caso de Tour España es cierto que cada vez más estamos apostando por el uso de estas nuevas tecnologías y de hecho en el último año hemos realizado distintas experiencias que han sido positivas en el ámbito básicamente de las redes sociales, donde estamos consiguiendo buenos resultados, la inversión en nuevos medios, en marketing online cada vez es mayor y de hecho es una de las líneas básicas de la nueva estrategia de marketing de Tour España, de modo que en el 2011 vamos a apostar fuerte por esas nuevas tecnologías y esperamos lanzar nuevos proyectos que esperamos que tengan éxito. Pues muchas gracias y ya por último, ¿nos puedes adelantar algún proyecto que tenga Tour España de aquí a corto o medio plazo? Bueno, pues esperamos poder presentar a principios de año la nueva campaña online que esperamos sea bastante potente, basada en la utilización de nuestros embajadores de marca y con la cual intentaremos aprovechar ese potencial que tienen las redes sociales para generar muchos embajadores de marca por todo el mundo. Estupendo, pues muchas gracias Felipe y de nuevo muchas gracias por asistir a la cuarta edición de Think Travel. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.